¿Sabes cuántos mensajes se envían al día por WhatsApp? ¡Hola! Soy Nilton Navarro y estas son las 10 curiosidades de WhatsApp. ¿Sabías que WhatsApp fue creado por ex empleados de Yahoo? Ellos fueron Jan Com y Brian Acton. En 2014 Google estuvo a punto de comprar WhatsApp por 10 mil millones de dólares. El 19 de febrero del 2014, Facebook compró WhatsApp por 19 mil millones de dólares. ¿Sabías que WhatsApp no se ha gastado ni un céntimo en marketing? La recomendación de los mismos usuarios ha hecho que sea la aplicación más popular de mensajería. Según Forbes, en el periodo entre 2012 y 2018, las compañías telefónicas dejarán de ganar más de 350 mil millones de dólares por aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp. El 27% de todas las selfies que se comparten en Internet se envían por WhatsApp. En Italia, el 40% de los divorcios muestran conversaciones de WhatsApp como evidencia. Un usuario promedio abre WhatsApp cerca de 28 veces al día. ¿Sabías que cada día se envían 60 mil millones de mensajes de WhatsApp? ¿Te has preguntado cuántas personas trabajan en WhatsApp? El número es alrededor de 200 personas. Bueno amigos, hasta aquí las 10 curiosidades de WhatsApp. Si te ha gustado el video dale like, manita arriba y compártelo en tus redes sociales. Nos vemos en unos días, en el próximo video.